Muy bien, gracias Pablo. Muy buenas tardes. Vamos a contarles que ya se ha inoculado contra el COVID-19 a más del 55% de la población objetivo en la comuna de San Antonio. Proceso que esta semana continúa con los jóvenes de 22 años. Por otra parte, informarles que durante el fin de semana, desconocidos intentaron robar en el punto de vacunación comunal. Estos y otros detalles los pasamos a revisar ahora en el contacto con nuestro periodista Cristóbal Monte. Cristóbal, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Nos encontramos acá en el punto comunal de vacunación en nuestra comuna de San Antonio para darle información nueva, relevante a este proceso tan importante de inmunización contra el COVID-19. Esta semana se comienza con los rezagados que por diversos motivos no pudieron venir con anterioridad y ya este jueves y viernes se retoma el proceso con las personas que tienen 22 años. Hasta ahora, la mañana se ha llevado bastante tranquila y en horas de la tarde el flujo se mantiene igual. Sin embargo, quisimos conversar también con el director de salud municipal de San Antonio, José Luis Hernández, para saber cómo se está llevando a cabo este proceso de vacunación y esto fue lo que nos comentó. Se ha notado un poco de disminución y esto tiene que ver con dos aspectos. Uno es con la serie de situaciones que se hicieron en Santiago en un vacunatorio en Las Condes, con la vacuna CanSino que también nosotros empezamos a colocar la semana pasada como primeras dosis y eso generó algún grado de preocupación por parte de la comunidad. Y dos, que en esta semana no seguimos con el grupo de 22, 23 años, sino partiremos el jueves y viernes y se está vacunando solo rezagado. ¿Solo rezagado? Solo rezagado, claro. Lunes, martes y miércoles el calendario mensal indica solo rezagado. Por eso se notó también un grado de disminución. Le preguntamos también por algunas fotografías que se viralizaron durante este fin de semana porque el día sábado de la madrugada algunas personas intentaron ingresar al punto de vacunación, colocaron algunos soportes en las puertas para poder ingresar. Sin embargo, no se logró llevar nada, no se robó nada, pero el director de salud municipal José Luis Hernández quiso referir también a este hecho vandálico y también mencionó algunos problemas que han tenido con personas que han robado incluso una silla de ruedas que permite la movilidad para las personas que tienen problemas de desplazamiento. Así que hizo un llamado a cuidar los insumos y también a proteger a todo el profesional de la salud. Mira, lamentablemente es efectivo, intentaron robar, violaron el cierre de perimetral externo y al intentar acceder directamente al vacunatorio, como son puertas metálicas, tuvieron que hacer muchas cargas y ahí fueron sorprendidos. Llegó carabineros, protección civil, no alcanzaron a ingresar, no robaron, pero sí hacer un llamado a la comunidad a que cuiden el punto vacunatorio en general, los sistemas de salud, no solamente en el aspecto físico, sino también al personal. Este punto vacunatorio ya había sido víctimas de robos, nos robaron una silla de ruedas, silla de ruedas que sirve para los usuarios. Nos roban los fittings de los baños y así también ocurre ocasionalmente en los centros de salud. Conversamos con algunas de las personas que ingresaron ya a vacunarse para saber si eran rezagados, si les correspondía la fecha, si había pasado mucho tiempo y también si saber si el pase de movilidad era motivo para venir a vacunarse. Los últimos días también hemos informado a ustedes sobre largas filas que se han registrado a las afueras de este punto de vacunación y que el principal motivo era poder adquirir el pase de movilidad para poder utilizarlo en tiempos de cuarentena. Y esto fue lo que ahí nos comentaban algunas de las personas que llegaron a vacunarse. Me tocaba hace un tiempo atrás y bueno, no pude venir por el tema de trabajo y bueno, igual miedo a la vacuna porque cosas que se comentan y todo eso, pero bueno, ahora finalmente tuve que decidirme y tuve que hacer el proceso como corresponde. ¿El pase de movilidad fue motivo para que te vinieras a vacunar? En parte sí, porque igual tengo familia en Santiago, igual para poder viajar un poco y bueno, ir a ver a la gente. Realmente me tocaba hoy, todo normal, un poco de fluidez en la vacuna y de resto todo bien, nada malo que decir. ¿Qué te parece que el pase de movilidad significa para las personas un motivo para venir a vacunarse? Mira, no quisiera dar mi opinión en esa parte, pero ya es cosa de las personas que están encargadas de ese tema. En el caso de la ministra y eso, yo sabrán darte una mejor información con respecto a eso. ¿Qué te pareció el servicio de vacunación acá? ¿Fue lento? ¿Estuvo ovulna? Mira, excelente, nada que decir, nada malo que decir. Desde el principio te toman las precauciones ellos allí, te dan un tiempo como de espera para que te estabilices, dentro muy rápido también. Y al momento te dan unos 15, 20 minutos como para ver la reacción de la vacuna y es todo, muy rápido todo. Otro aspecto importante, Iván, que queremos informarles también a la comunidad es que el doctor José Luis Hernández informó ya que los próximos días, las próximas horas ya se va a habilitar un nuevo horario para lo que es el Cefán de Barranca y el Centinela y que recordemos que ellos atienden solamente hasta las 12 de la noche. Sin embargo, ya en ese horario hay un nuevo turno dada la alta demanda de personas que han dado positivo a COVID-19 y también por otras patologías y por eso es que todas las patologías respiratorias principalmente van a ser derivadas al Centinela, atrás del hospital Claudio Vicuña y las personas que vienen por otras patologías que no son respiratorias van a poder acudir durante horas de la madrugada hasta acá, hasta el Cefán de Barranca. Revisemos también estas declaraciones tan importantes que nos entregó el director de salud, José Luis Hernández. Probablemente ya partimos este lunes en el Zapu Barranca y en el Centinela atendiendo toda la noche. Ya en este mismo momento estamos armando los cuadros para poder dar esa cobertura, el recurso humano y esta medida se logra después de entregar un proyecto al Ministerio que lo financia porque tiene un alto costo a raíz de la enorme cantidad de casos que estamos teniendo y cómo la red de urgencias está en este momento colapsada. Estamos ocupando lo que se llama la RIT, que es la red integrada de urgencias y estamos haciendo inclusive derivaciones directamente al hospital de Casablanca, al hospital Van Buren considerando que la ura de nuestro hospital local está saturada. Ahí están algunos anuncios, algunas declaraciones importantes con respecto a este proceso de vacunación. Queremos informarles también que acá en la comuna de San Antonio con la primera dosis ya ha sido administrada a 55.065 personas y quienes ya completaron la segunda dosis, quienes finalizaron su proceso de vacunación contra el COVID-19 son 44.047 las personas, lo que equivale a un poco más del 55% de la población objetiva y que tiene que ser inoculada contra el COVID-19 acá en nuestra comuna de San Antonio. Queremos informarles también algo relevante en materia de IFE, de todos estos bonos que se han entregado principalmente para todos los que tienen su registro social de hogares porque aquí a las afuera del vacunatorio de San Antonio también hay un puesto de gobierno en terreno en donde se está entregando asesoramiento, se está entregando información a todas las personas que quizás no han podido postular, no han revisado si son beneficiarios de este IFE. Así que la invitación también es que si se viene a vacunar aproveche también de pasar por este servicio en donde se le entrega toda la orientación necesaria para saber si tienen algún bono que no han retirado y cómo tienen que hacer la respectiva postulación. Información desde vacunación hasta algunos beneficios de IFE, lo que tenemos a esta hora de la tarde, esperamos entregarles mayor conocimiento, mayor antecedente ya a las 20 horas. Esta es la información para Cable Noticias y Radio Chile en FM.